Este miércoles se dio a conocer la sentencia que deberá cumplir Simón Osorio Cárdenas, sujeto condenado por el delito de abuso sexual reiterado en contra de una menor de 14 años, perpetrado en la ciudad de Puerto Natales, entre los meses de octubre y principios de noviembre del año 2008. En la oportunidad se dio a conocer que la pena que deberá cumplir es de 5 años y un día de presidio mayor en su grado medio. En la audiencia quedó establecido además que por no reunirse los presupuestos contemplados en la ley número 18216, no se le concedió alguno de los beneficios contemplados en dicho texto, por ende el condenado Osorio Cárdenas deberá cumplir efectivamente la pena impuesta por la presente sentencia, para cuyos efectos no se le abonará tiempo alguno por no contar que hubiese estado privado de libertad por este proceso, según auto de apertura de 1 de abril de 2010. A 5 años y un día la pena es que en definitiva el Tribunal Oral, el penal de Punta Arenas, de que todo respecto de este uso según el carácter de reiterado, un hecho ocurrió en la ciudad de Puerto Natales y en definitiva también se pronunció de la concesión o no de beneficio. Con lo cual en definitiva el Tribunal no otorgó ninguno de aquellos de la ley 18216, lo que significa que la pena debe cumplirse en forma íntegra. Cabe señalar que de acuerdo al artículo 17 de la ley 19.970, se ordenó a fin de obtener la huella genética que se refiere a la mencionada normativa sobre el Sistema Nacional del Registro de ADN, la obtención de muestras biológicas del condenado y proceder así al registro de ADN del mismo, si ella no se hubiese realizado por el Ministerio Público durante el procedimiento criminal.